hola cómo están un saludo los quiero mucho y es esta nueva reflexión que les traigo hoy día jueves 13 de mayo del 21 es nuestra iglesia celebra la ascensión de nuestro señor si seguimos las lecturas de cada de cada día de pascua después de la resurrección pudimos ver cómo jesús se les aparecía a sus apóstoles dejándoles sus encargos anunciándoles que ya se iba pero que no los dejaría solos que no se preocuparan que él volvería por otro lado miramos la primera lectura de cada día como la acción del poder de la acción del espíritu santo en los apóstoles como se convertían las personas a dios por anunciarles a jesús hablaban sin miedo levantaban a los paralíticos en el nombre de jesús y hacían muchos milagros en su nombre así hoy hoy este día es nuestra iglesia nos pone en acción también a nosotros por este bautismo hoy nos anuncia jesús les dejo la paz les doy mi paz la paz que yo les doy no es como la del mundo que no hayan ustedes angustia ni miedo saben que les dije me voy pero volveré a ustedes si me amaran se alegrarían de que me vaya al padre pues el padre es más grande que yo les he dicho estas cosas ahora antes de que sucedan para cuando sucedan ustedes crean palabra de dios todos los encargos que dejó jesús hace más de dos mil años él estaba formando nuestra iglesia católica o nuestra iglesia hoy día de la ascensión es el segundo misterio glorioso del santo rosario que rezamos cada bueno en la semana en nuestra iglesia y nuestra iglesia se alegra de celebrar este acontecimiento pascual como un cumpleaños cada año así como nosotros celebramos nuestras fiestas de cumpleaños y nos alegramos por nuestros hijos por nuestros parientes que cumplen años así nuestra iglesia lleva todo en orden celebrando tener en nuestra iglesia tenemos muchas fiestas si pudiéramos celebrar muchas fiestas nosotros estaríamos muy felices porque muy muy seguido tenemos fiestas en nuestra iglesia por eso son nosotros de ahí viene que somos tan fiestero si bautizamos tenemos fiestas si confirmamos tenemos fiestas si nos casamos tenemos fiestas y nuestra iglesia porque nuestra iglesia es eso y dios quiere que nosotros seamos felices pero que es pero él quiere darnos la felicidad felicidad más grande más interior adentro porque no es la felicidad perfecta viene de adentro no la que nos da el mundo porque la que nos da el mundo se nos va y se nos quedamos vacíos pero la que viene de adentro tú tú siempre vas a estar feliz por encima de cualquier cosa si nosotros somos capaces de permanecer en dios encargo de jesús en marco 16 15 versículos 15 y 16 y les dijo vayan por todo el mundo anuncien la buena nueva a toda la creación el que crea y se bautice se salvará el que niegue a creer se condenará aquí tenemos la vida eterna la vida eterna la vida eterna y la condenación el que crea en jesús el que crea en jesús el a eso vino a salvarnos pero creemos en él si no si nos negamos a creer en él entonces no vamos a poder tener vida eterna así lo dice su palabra el que crea y se bautice se salvará el que se niegue a creer se condenará tú leerlo tú mismo leelo en tu en tu biblia o en tu teléfono donde tú quieras dice marcos capítulo evangelio de marcos capítulo 16 versículos del 15 al 16 está muy bonita toda toda esta lectura del 15 de de marcos 16 te invito a que lo leas y este bello anuncio de jesús llegó para ti para mí echemos muchas ganas para estar con con él nuestra vida nuestra vida es pasajera si dios nos regalara de llegar 80 90 años que son para una eternidad dice la palabra de dios en segunda de pedro 3 8 no olviden hermanos que ante el señor un día es como mil años y mil años son como un día palabra de dios esto como no ah ya les decía yo en en el video pasado necesitamos permanecer en dios que no importa cómo está tu vida en relación con con dios solo acéptalo él espera tu gesto de amor que le digas ven amor mío amor de mi vida si ese es el amor de dios que necesitamos actuar con él decirle ven amor mío ven mi dios mi dios y mi señor quiero estar contigo mi dios y mi señor ayúdame a llegar a ti a entenderte mi dios y mi señor siempre visualizando a jesús mi dios y mi señor déjame acercar a ti que me enséñame de ti y déjalo y déjalo actuar en tu vida él te ayudará a cambiar y verás la gloria de dios desde aquí vas a ver muchas si tú empiezas a cambiar tu vida si tú empiezas a dejar a jesús que cambie tu vida tú vas a ver tantas cosas tan bonitas porque es que nuestros ojos pueden ver lo bonito alrededor de ti pero la fe los ojos de la fe del corazón tiene tiene una mirada que no se te puede explicar no se puede explicar porque esa mirada te la regala dios y si tú no estás con dios tú no la puedes tener pero si tú te acercas a dios dios te va a ir regalando tantas cosas tantas cosas de veras créanme él les decía yo ah no eso ya se los di y también quiero decirles que si ustedes quieren si ustedes se les antoja un antojito ustedes lo van a obtener pero tienen que hacer algunas cosas si está en la tienda tienen que ir a comprarlo si si lo tienes que preparar pues tienes que trabajar para prepararlo si bueno hay un montón de requisitos si quieres un helado pues tienes que ir a buscar a la nivería si quieres una naranja pues tienes que ir a la frutería pero si tú quieres la eternidad tienes que ir a jesús y para llegar a jesús necesitamos también hacer unas cuantas cositas por ejemplo ir al confesionario y una vez que vaya pero de corazón que jesús ya quiere que tú ya sientes ese deseo de estar con jesús ir al confesionario llevar tus pecados llevar tu basura llevar tus cosas que tienes que llevar que no te sirven llevárselo a jesús para que él transforme toda esa basura en en bendición para tu vida una vez que vas al confesionario ya estás listo para recibir para recibir a jesús jesús la vida eterna una vez que llegas allí y que lo recibes oh my goodness pero de corazón porque ahorita yo veo mucha gente que es una rutina que tiene nomás hay una rutina de ir a misa y como comulgar muchas veces ni sabemos qué es lo que estamos comiendo pero yo te pongo en este día en las manos de dios para que tú puedas entender y poder podamos captar la maravilla de dios en su cuerpo y en su sangre que el sacerdote transforma en el altar ese sacrificio de jesús que dice él háganlo en mi memoria y ahí estamos nosotros acto haciendo estando con él en su en su memoria en su memoria ahora te deseo pues que tengas un bonito día de la ascensión del señor que Dios te bendiga a Dios te quiero mucho te lo mismo bueno ya y que